Hola que tal, soy Seba Poliotto y este es un nuevo episodio del podcast de Mil Cosas Interesantes Ciudadanía Italiana en Italia Importante, recuerden que todo lo que hablamos acá es sobre los trámites y las cosas que hay que hacer en Italia para obtener el reconocimiento de la ciudadanía italiana Recuerden que nos pueden escuchar por Spotify, iTunes, Ebooks, en Youtube también y claro, en nuestra web www.milcosasinteresantes.com Bueno, hoy les voy a contar y les voy a hablar qué pasa cuando no hay un acta de matrimonio cuando no existe el acta de matrimonio porque no se casaron nuestros padres, nuestros abuelos o quien sea cómo son las cosas en cada una de las comunas, cómo eran antes y cómo son ahora, principalmente en Roma que hay unas modificaciones y bueno, quería comentarles para que lo sepan para que todos los que tengan esta situación sepan qué es lo que pueden hacer a dónde pueden ir, etc. Bien, como bien sabemos, todas las actas que son necesarias son de nacimiento, matrimonio y defunción desde el agua que nació en Italia hasta nosotros Lo que dice la circular K28 es que sí o sí son necesarias las actas de nacimiento y matrimonio esas tienen que estar sí o sí, si no, no se puede hacer el reconocimiento las de defunción en algunas comunas lo piden, la mayoría de Sicilia entonces por ahí les recomiendo siempre que las tengan también a la de defunción también hace falta el certificado de no naturalización y si alguno se divorció en la cadena también algunas comunas como Torino, que lo dice expresamente en su página hace falta el certificado, la sentencia de divorcio entonces también siempre es recomendable tenerla Bien, perfecto todo hasta acá Pero, ¿qué pasa si por ejemplo nuestros padres o nuestros abuelos o alguna de las parejas de la línea de descendencia no se casó? No existe el acta de matrimonio Claramente, porque si no están casados no existe el acta de matrimonio Bien, hasta el año pasado hasta fines de noviembre que es cuando sale la nueva ley del señor Salvini donde trata principalmente temas de matrimonio y de residencia y refuerza algunas cuestiones como el tiempo de validez de las actas que tienen que ser de seis meses por ejemplo en Roma se pusieron un poco más estrictos ¿Y qué es lo que ocurre ahora? Si no está el acta de matrimonio Ellos no están recibiendo la carpeta Recuerden, lo que estoy hablando es en Roma ¿Por qué? Porque dice que la ley, la circular K28 dice expresamente que tiene que estar el acta de nacimiento y acta de matrimonio Si no se casaron y no figura ¿Cuál sería el procedimiento? Ustedes tienen que fijar residencia por algún motivo No por la ciudadanía que están haciendo sino por algún motivo de trabajo, de estudio, lo que sea Una vez que tienen la residencia Ellos tienen que mandar toda la carpeta y todo al Ministerio del Interior acá en Italia para que ellos les apruebe para ver si con la falta de este acta de matrimonio le pueden hacer lo mismo la solicitud de ciudadanía o no Mandan eso al Ministerio del Interior y de acuerdo a lo que les respondan es que pueden proseguir o no Esa respuesta puede demorar seis meses, un año, dos Me contaron puntualmente que ahora están esperando una respuesta desde hace tres años y dicen que la respuesta no siempre es positiva Es decir, que no siempre le van a decir Ok, perfecto, prosigan, no hay ningún problema Pueden que le diga que no Entonces, si esperan un año o dos o el tiempo que sea y les dicen no, no pueden proseguir Ustedes estuvieron esperando todo ese tiempo el vicio Este es el fundamento que nos dieron en la Comuna de Roma por lo cual no están aceptando la carpeta si falta algún acta de matrimonio Esto fue a partir de enero o febrero de este año 2019 Dado que el año pasado y el anterior hemos presentado muchas carpetas donde faltaba el acta de matrimonio y no hubo ningún tipo de problema Lo aceptaron Mandaron la PEC a los consulados correspondientes Respondieron y hoy la gente son italianos Pero a partir de la nueva ley del señor Salvini que reforzó varias cuestiones se pusieron más firmes y más estrictos ¿Y qué es lo que fundamentan? ¿Qué es lo que dicen ellos? Cada comuna hace como a ellos les parece a su interpretación y son responsables por lo que hacen Ellos tienen inspecciones cada tanto y si vienen a controlar y ven que tienen una ciudadanía y faltan algunas actas los pueden sancionar a ellos y pueden tener algún tipo de problema Con lo cual nos dicen Mira, nosotros acá no lo estamos aceptando por estos motivos los que les estoy explicando pero vayan y prueben en alguna otra comuna que quizás pueden que se lo acepten y de hecho hemos hecho esto hemos ido a otras comunas y lo aceptaron perfectamente Hubo un caso que no tenía el acta de matrimonio fuimos a presentarlo Todo esto que les estoy contando es lo que me dijeron hace 15 días en la comuna de Roma luego fuimos a la comuna de Palermo contamos la misma situación y nos dijeron ok, perfecto, no hay ningún problema se hacían responsable y lo tomaron con lo cual les estoy contando esto para que sepan cuál es la situación actual para que si tienen este caso en Roma saben que no se lo van a aceptar y no les estoy diciendo que sí o sí lo van a aceptar en Palermo por ejemplo o Torino o Rimini o lo que sea cada caso es particular es único e irrepetible con lo cual antes de venir o antes de hacer algo mandan un mail o llaman al comune que vayan a ir le cuentan su situación por ejemplo a este caso le dicen miren mis padres no se casaron no tengo certificado de matrimonio claramente acta de matrimonio me lo aceptan si les dicen que sí bárbaro si les dicen que no por tal motivo ok, saben qué hacer un dato muy importante muy importante a tener en cuenta es que si por ejemplo sus padres no se casaron muy importante que el acta de nacimiento de ustedes tenga el nombre de los dos padres es decir el papá y la mamá si falta el nombre de alguno de los dos también pueden hacerle algún problema y decirle que tengan que rectificarlo y que diga el nombre de los dos padres eso sí es importante ok bueno quería contarles esto para que estén al tanto de la situación de lo que está pasando hoy en Roma para que sepan que si les falta algún acta de matrimonio no vengan a Roma porque no se lo van a tomar por estos motivos si se lo pueden tomar si se lo van a tomar en otros comunes así que no hay ningún problema no es para alarmarse pero para que sepan que si les pasa esto que a donde van a ir manden un mail contando la situación a ver qué les dicen para que llamen si alguien está que les puedan preguntar porque cada caso es particular entendido buenísimo gente bueno recuerden que este podcast lo pueden escuchar en Spotify en iTunes en Evox en Youtube también y en nuestra web milcosasinteresantes.com cualquier duda consulta que tengan desde milcosasinteresantes.com contacto entran al formulario se le acciona la categoría que sea nos consultan y nos preguntan ese es nuestro medio de comunicación ok les dejo un abrazo muy grande y recuerden que si realmente quieren hacer algo quieren lograr algo van a encontrar la manera si no van a poner todas las excusas y si aparece alguna excusa ahí se dan cuenta de que realmente no lo quieren así que vayan por lo que quieran les mando un abrazo muy grande a la próxima chau chau Gracias por ver el video.